¡Qué lindo todo! Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que no dejan de sorprenderse. Este martes, el presidente de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, durante la audiencia en el caso Pat, no escuchó a las partes antes de declarar sin lugar la protesta por actividad procesal defectuosa que interpusieron los abogados defensores del presidente de la República, Carlos Alvarado. Esto sería parecido a ir a un juicio y que antes de que comience se llegue a una sentencia. Lo más grave es que este trámite no es nada complicado, es un proceso básico y el error lo cometió el presidente de la Sala Tercera, un magistrado, o sea, un juez que lleva 35 años en este puesto. Por esta razón, tanto los defensores del presidente como la fiscal general de la República, Emilia Navas, o sea, la parte acusadora, solicitaron que Ramírez y sus colegas fueran apartados del proceso y sustituidos por otros magistrados. Por esta razón, la abogada Gloria Navas le dijo en otras palabras que se jubilara. Cabe mencionar que Jesús Ramírez, de 77 años de edad, es el costarricense con más años trabajando en un poder supremo de la República. Tiene una jubilación aprobada desde 1997 y está nombrado como magistrado hasta el 2025. A Jesús, de hecho, se le conoce como el magistrado de Ule porque sobrevivió al cementazo y otros escándalos. Bienvenidos a Chepe. Recordemos que nosotros, los ciudadanos, escogemos a los diputados quienes, a su vez, eligen a los magistrados. Una de las cosas más indignantes de esta semana fue el asesinato de Luani Salazar, de 22 años de edad. Su cuerpo apareció enterrada en el patio de un vecino, solo a tres casas de donde vivía. Una joven de 22 años, hermosa, preciosa, divina. Gran amiga suya. Mi amiga. No era mi hija, era mi amiga. Luani desapareció el martes 9 de junio en la Unión de Cartago. Su mamá interpuso una denuncia el jueves 11 de junio, pero desde el miércoles identificó ante las autoridades al sospechoso que ya contaba con un amplio récord criminal. El hombre era sospechoso porque, según la familia Salazar, el tipo estaba obsesionado con Luani. Además, fue la última persona en hablar con ella y que, según testigos, estuvo con ella también en una reunión. Posteriormente, el viernes, el sospechoso se fue de la casa donde vivía, lo que levantó más sospechas. Esto hizo a la familia llamar a Lovijota, quienes respondieron que no trabajaban durante el fin de semana, según los familiares. El lunes, el hermano entró a la casa vacía donde sabía que estuvo su hermana por última vez. Sí, yo desenterré a mi hermana prácticamente. Le quité un poco de tierra, no todo, un poquito de tierra de donde estaba. Y era la ropita de ella y el pelo de ella, la cara de ella. Según Lovijota, a las 11 y media AM de este martes en Heredia, luego de que la Fuerza Pública tuviera corralada la casa donde estaba el sospechoso, este se entregó a las autoridades. Bueno, yo personalmente estoy harto de que los hombres maten a las mujeres. Estoy harto de que todavía hayan personas argumentando de que también hay hombres que mueren a manos de otros hombres. Estadísticamente, son las mujeres quienes mueren más a manos de su pareja, expareja o un familiar, por el hecho de ser mujeres. Tanto así, que se tuvo que tipificar el delito de femicidio para penar con más años de cárcel a los hombres que maten a su pareja o expareja. Otro hecho importante de la semana es el cambio de restricciones por el COVID-19 que empiezan a aplicar este sábado. Para este sábado había cambio en las restricciones para la reapertura de diferentes negocios, pero esto cambió ya que este viernes se dispararon los casos de COVID-19 a 119 contagios en un solo día. Este es un nuevo récord de número de contagios para el país en solo 24 horas. A este viernes hay 2.058 casos confirmados, 12 personas fallecidas y 982 personas recuperadas. A causa del disparo de contagios de COVID-19 en el país, este fin de semana, 20 y 21 de junio, va a aplicar la restricción vehicular que aplicó durante Semana Santa. Bueno, en relación a la pandemia, recordemos que esta semana hubo 17 nuevos contagios en una fiesta en la que participaron 50 personas. También se confirmaron 29 casos de COVID-19 vinculados a una piñera en los chiles. Y se clausuraron tres empresas en la zona norte por faltas a reglas de prevención del virus, como el distanciamiento social y el acceso para los trabajadores a agua potable para un lavado de manos regular. En relación al tema del coronavirus, pero de un lado más tuanis, uno de los respiradores diseñados por la UCR ya está listo para ser utilizado. El proyecto se llama Fluxus Mask y su objetivo principal es evitar que los pacientes lleguen a un estado crítico en el que necesiten una intubación. El ventilador no depende de energía eléctrica para funcionar. Pasó todas las pruebas preclínicas y funciona para tratar personas en estado leve, moderado y grave. En este momento, la UCR busca apoyo financiero y la autorización del Ministerio de Salud para su producción masiva. También, este jueves, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley que pasa siete feriados que caen fin de semana a lunes. Lo anterior para fomentar el turismo interno en el país. No sabemos qué va a pasar con esta segunda ola por la que estamos atravesando. Y nada, cuídense. De verdad, traten de lavarse las manos lo más que puedan, de aplicar el distanciamiento social. Bueno, también me gustaría saber ustedes qué piensan de esta segunda ola, de cómo debería lidiar el país con el COVID-19, del tema en la zona norte. Esto fue todo por hoy. Por favor, si les cuadró esta vara, suscríbanse. Me ayudaría a que lo compartan. Denle like. Y gracias por ver. Nos vemos. Chao.